hola chicas bienvenidas a un nuevo videito mi nombre es jane y las saludo desde la comunidad de la calle de mi estado está lloviendo chicas son las 8 de la mañana y está lloviendo amanecimos con lluvia y así los fui a dejar a la escuela todo mojado hay pocos niños fueron a la escuela hasta me sorprendí de verdad porque eran muy contados los niños pero mis hijos son unos de esos que no les gusta faltar a la escuela ellos no les gusta faltar les digo el día está feo a mí mejor mañana no 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 llévame lleno entonces pues así los llevé pero está lloviendo ya pasé por mi mandado chicas porque voy a hacer unas enfrijoladas se me antojaron les iba a hacer caldo pero les hice caldo hace unos 3 4 días y después caldo y otra vez caldo y ahorita ya está reciendo más la lluvia ya está reciendo más la lluvia ya está más fuerte ya me voy a apurar a llegar y ahorita las veo ya llegué chicas del 3b de dejar a mis hijos y pasé al 3b y compré hoy voy a hacer enfrijoladas chicas voy a hacer enfrijoladas con chile guajillo entonces compré el chile guajillo aquí está compré también unos 3 huevos porque quiero hacerme ahorita para desayunar compré jitomate y cebolla porque mi esposo es de que si no tiene chile no sabe la comida o sea no sabe compré este frijol la vez he estado compré otro frijol compré uno como cafecito esta vez compré este para ver qué tal sale bueno ya lo he hecho pero para ver qué tal salen con chile guajillo y compré esta crema también porque ya no tenía crema compré estas galletas que las voy a probar porque en esta época de lluvias mis hijos son de mamá queremos pan queremos galleta queremos algo para remojar con leche a tolete lo que encuentre entonces compré estas nunca las he probado de verdad el 3b nunca las he probado están baratas cuestan 7 pesos 7.50 creo y este y las compré para probar porque les digo que mis hijos son de que queremos galletas té y todo ahorita me voy a hacer de desayunar bueno primero voy a ascender mi cama chicas vean no la he tendido hoy ando muy desconectada de este mundo porque fui a dejar a erica a las 7 de la mañana pues resulta que ahí voy bien contenta eran 20 para las 7 ya estaba lloviendo ya estando a medio camino me acordé dije el bote de la leche santa madre por dios pues sí chicas yo normalmente voy a dejar a mi hija y de ahí voy a la leche pues no no me llevé el bote tuve que regresar volver y por la leche y volver a regresar por los de la primaria y luego llego yo pensé que ya les había puesto el lunch llego y me dice mi este fernanda mamá y mi lunch y yo no te lo puse no donde está mi lunch no chicas pues llegué corriendo a ponerlo y les digo que hoy ando muy desconectada de este planeta de este mundo yo creo que ando en otro planeta en otro mundo y vean la lluvia no para no para no para no para y hoy que el uber la limosina luego me lleva a la escuela pues hoy no nos llevo bueno tuvimos que ir caminando chicas pero ahorita voy a desayunar ahorita les enseño que es lo que voy a desayunar estoy solita no está mi esposo hoy voy a desayunar solita pero vean mi cama está extendida ahorita la voy a atender porque de verdad yo puedo estar la casa tirada pero mi cama sin tender no no sé no sé por qué pero mi cama tiene que estar tendida antes de que yo empiece a desayunar hacer algo porque si no no puedo chicas déjenme apuro atenderla y para desayunar chicas ya tendí mi cama ya le di la arregladita que le hizo falta a mi cama y también me di una arregladita también ya me arreglé chicas porque no me gusta estar así toda chenga cambia uno con el maquillaje verdad el maquillaje sin milagros chicas de verdad no hay mujer fea más hay que invertirle tiempo pero si ya me aliste y ahorita voy a desayunar voy a hacer este huevito con salchicha yo creo no sé una torta un cafecito y ahorita les enseño aquí ya tengo friando salchicha ahorita le voy a echar poquita cebolla para que se sazone chicas poquita nada más porque así me gusta con cebollita entonces aquí le voy a echar otro poquito huevo y acá tengo este té de hoja de naranja que ya puse a calentar y ahorita me lo voy a preparar yo le voy a echar los huevos así me gustan los huevitos y es lo que le voy a hacer una torta así se me tengo salsa no le voy a echar salsa no tengo y aquí tengo mi té de hojas de naranjo y ahorita le voy a echar leche porque así me lo preparaba una de mis tías que ya falleció en paz descanse y de verdad no saben qué rico sabe así a mí me encanta tomar así el té con lechita bueno sabe tan rico chicas pruebelo si ya lo han probado pues no me dejarán mentir entonces este pues esto es lo que voy a desayunar chicas hoy no voy a desayunar café hoy voy a desayunar té de naranja con leche y mi torta de salchicha con cebollita y huevo y provechito chicas provechito chicas ya acabé de desayunar ahorita ya sigue empezando a recoger un poquito pero ya me puse a hacer la salsa lo voy a hacer salsa roja verán en mi ollita especial para las altas ahorita nada más puse a hacer este bueno a freír los tomates los jitomates perdón y la cebolla y este voy a hacer salsa ahorita porque ahorita llega mi esposo a desayunar y él si no me perdona chicas él si tiene que ver salsa chile chiles de vinagre este un pico de gallo con chile lo que sea porque él no perdona la salsa entonces pues ahorita me voy a hacer salsa antes de que llegue de desayunar son las nueve nueve treinta y cinco y según yo hoy iba a lavar cobijas me dijo voy a lavar todas las cobijas de mis hijos porque el fin de semana no las lavé ya ven que mi hija tuvo reunión entonces no las lavé y ahorita vean no sigue lloviendo chicas les digo que el clima no está a mi favor no está a mi favor entonces ahorita voy a hacer eso voy a limpiar los frijoles y voy a ponerlos para el rato reírlos y sazonarlos ya me voy a apurar porque también quiero hacer otras cositas entonces ahorita termino de hacer eso y me pongo a hacer otras cositas ay no me limpie bien chicas pues ya vamos a empezar a limpiar los frijoles chicas estaba yo en una llamada mi mamá me habló y por eso estaba hable y hable yo cuando mi mamá me habla se tarda las horas enteras y pues yo disfruto mucho hablar con ella chicas pues aquí ya está la olla espero que los frijoles ya casi están aquí están los chiles que ya los puse a a hidratar entonces ahorita en que estén los frijoles los voy a moler junto con los chiles para empezar a hacernos un frijolado bueno eso lo voy a hacer ya de forma de la escuela de mis hijos ahorita pues voy a terminar ya casi ya casi termino vean chicas ya ya mi quehacer ya casi está aquí tengo una botella de jabón saben para que utilizo estas botellas de jabón tienen agua tienen agua y estas las utilizo para hacer ejercicio y las agarro como pesas porque he estado haciendo este ejercicio porque si no me siento tuyida pero pues ya prácticamente ya está mi quehacer chicas ya ahorita llegó mi esposo esta es su chamarra ya le di de desayunar ya lave también los trastes ahí están y regresando a los niños voy a hacer de comer estas toallas ayer nos bañamos pero ahorita como que si ya quiere salir el sol chicas vean como que ya para de llover y como que si quiere y como que no pero pues bueno chicas espero que su día sea muy bonito chicas ya llegó la hora de hacer de comer aquí ya tengo los chiles hidratados con sal, ajo y cebolla ahorita ya los voy a moler para después sazonarlos con los frijoles aquí yo ya colé el chile chicas ya lo tengo sazonándose ya lo colé si lo quieren más picoso pueden echarle también chile de árbol pero pues yo en este caso como es para mi niños esto así lo dejé aquí también ya tengo los frijoles molidos y ahorita ya se los voy a vaciar a la mezcla, bueno al chile guajillo que hice chicas yo ya vacié aquí los frijoles los que molí y ahorita nada más voy a esperar a que hiervan a que se sazonen para poder hacer acá ya les puse más este hojas de té de naranjo ya les puse a hervir más porque la verdad si está haciendo mucho aire mucho frío allá afuera ya llegamos de la escuela y si está haciendo fríecito chicas entonces este, ahorita voy a dejar esto así que hierva para empezar a hacerlas chicas así quedaron mis enfrijoladas tipo en moladas con tecito vamos a tomar tecito de té de naranja yo ya saben que le echo leche a mi té y así quedó nuestra comidita del día de hoy miren chicas vean cómo está el clima son las 2 de la tarde y vean ya parece que es más tardecita bueno chicas si van a comer provechito hola chicas hoy es un nuevo día si recuerdan que ayer ya no lavé porque pues estaba lloviendo este, ahorita ya fui a dejar a Erika a la escuela y que creen que por arte de magia ay mis vidrios empañados va a salir hasta el sol así que, ahorita voy a poner la lavadora vean aquí está todavía mi hija desayunando todavía no los llevo a la escuela porque les digo que acabo de llegar de Erika y voy a empezar yo empiezo primero por echar las sábanas las sábanas este, las fundas primero empiezo a echar todo eso mis hijos no tienen cubre sábanas porque no les gusta taparse con las cubre sábanas solo con la sábana de cajón y las, este, abrazaditas es lo único y se echan ya las demás cobijas pero no tienen cubre sábanas así que ahorita voy a empezar por este, las sábanas y por las fundas ahorita las veo chicas yo ya eché las sábanas he hecho hasta las almohadas chiquitas de mis hijos este, ahorita lo que voy a echar le voy a echar solamente jabón y yo les echo tantito vinagre y esto es lo que les echo para que se empiecen a lavar en lo que la lavadora está yo la voy a dejar ahí lavando para ir a dejar ahorita a mis hijos ahorita voy a peinar a Fernanda me deja porque vean como está Santa Cristo por Dios ahorita la voy a dejar bella verdad y yo dejo la lavadora ahí ya salieron las sábanas y aquí están las sábanas y las almohadas que les eché a los niños les digo que ellos nada más tienen puras sábanas de puras sábanas fundas y ahorita voy a a traer las otras comijas chicas pues aquí ya habíamos acabado mi esposo y yo de desayunar y vean todo este tiradero que tengo de todas las mañanas así que ahorita me voy a poner en lo que está la lavadora yo voy a estar haciendo que hacer para avanzar más rápido la coriza que sigue es la de Fernanda esta es de las besos entonces yo le echo jarron y le echo un chorrito de cloro porque de verdad este para que se le vayan bien los malos colores recuerden que yo tengo gatos y pues hay veces en que los gatos están en las camas y pues si un chorrito de la entonces dejo que estas se laven las voy lavando una por una porque como si son codifas gruesas no quiero que la lavadora te se me dañe yo sepado voy a lavar esta y luego sigo lavando la otra entonces con las gruesas y luego a las más delgaditas chicas bueno pues llegó la hora la hora esperada no la hora feliz no la hora del ejercicio porque la verdad cuando hacemos que hacer hacemos ejercicio terminamos cansadas bueno al menos yo si de que estoy para arriba y para abajo para allá y para acá y sacudo y muevo y limpio y hago una cosa y otra me gusta hacer las cosas rápidas en la mañana para terminar y no en la tarde estar haciendo mas que hacer tambien me gusta a mi poner música cuando yo estoy haciendo que hacer me gusta poner una música para motivarme una música que me guste depende tambien de como ande música romantica o música alegre entonces a mi me gusta poner música para empezar a hacer y pues aqui ya estoy sacudiendo de que por mas que les digo a mis hijos no hay que dejar tanto tiradero este esto pues siempre salgo corriendo siempre salgo corriendo a la hora de de ir a osea de dejarla en la escuela es un corredero para allá y para acá ahorita mi esposo aqui ya pues ya se vea dormido porque pues el llega a las 7 y media 8 y media 9 y media depende la hora llega y se duerme y a las 12 el se vuelve a ir a trabajar entonces ahorita yo ya el ya estaba dormido y yo pues trataba de hacerle el menos ruido que aunque yo haga bastante ruido y ponga mi música y haga una fiesta no mi esposo tiene un sueño bien pesado el no se levanta al contrario le gusta el estar en el bueno le gusta escuchar ruido o poner la tele para dormirse yo la verdad no puedo hacer eso pero el si chicas yo no puedo escuchar ni un ruidito ni que me entre luz en mi cuarto porque la verdad no no duermo pero el si aqui pues ya estoy barriendo yo ya habia limpiado la mesa ya habia sacudido los sillones yo ya habia este eh hecho pues ahora si que la limpieza de los muebles ya nada mas estoy barriendo yo quiero cambiar mi piso chicas porque vean ya se esta levantando este pero no se por cual no me decido no se si ceramica piso rustico no se a mi me encantaria un piso color gris pero pues todavia estamos en veremos porque pues la verdad creo que no sale nada barato cambiar el piso de un departamento entonces ahorita pues ya ya estoy aqui limpiando sacudiendo ya estoy en el limpie limpie chicas se llego la hora de la cocina la hora deseada por todas odiada por todas vean ahorita ahorita ya vamos a empezar chicas ahorita si esta mi cocina pero ahorita van a ver la transformacion no de que queda bella queda bella ahorita van a verla yo primero lo que hago yo primero lo que hago en la cocina es hacer un poco de espacio quitar los trastes y mas que nada darle una tallada porque pues cuando mis hijos lavan los trastes pues nada mas le limpian no le tallan entonces yo todas las mañanas que a mi me toca lavar trastes pues si me dedico el tiempo para darle una talladita tanto a lo que es el mosaico y a lo que es la tarja ya despues me pongo a lavar los trastes pues yo si lavo los trastes de una manera este ordenada no se tengo esa maña no se si asi sea la correcta no pero pues yo asi los lavo yo primero empiezo a lavar todo lo que es tazas vasos de vidrio de plástico y despues empiezo a lavar todos los platos para acomodarlos alrededor al ultimo lavo las ollas y las cucharas pero yo si aqui estaba tomandome mi cafecito porque no me lo acabe entonces estaba yo tomando mi cafecito y estaba yo lavando y estaba escuchando musica y estaba yo en la cantadera bien a gusto porque a mi me encanta cantar aunque yo no sepa me encanta cantar hasta en la regadea y pues en mi casa pues ya se acostumbraron que yo cante y cante y cante pobre de mis hijos les reviento los oidos pero si chicas me encanta esa es una de las cosas que me fascina me fascina cantar lo que es cantar escuchar musica eso es lo que a mi me fascina hacer entonces pues yo para hacerme el que hacer mas ameno pues lo realizo tambien pase a darle una limpiadita a lo que es el refri de verdad ya estaba sucio chicas ya estaba algo sucio no algo no bastante y empece a sacar trastes que me meten que nada mas me dejan tantita eh era una una jarrita con tantito te y era ese traste es el de los chiles en vinagre que ya no tenian chiles ya nada mas tenian muy poquito vinagre y todavia lo meten al refri siempre pasa lo mismo tengo que estar sacando trastes chicas pues ya quedo mi refri la verdad si estaba bastante sucio ya quedo con una pasadita y ahorita me falta terminar aqui y lavar la estufa y esa olla pero ya esta la ya esta la cobija chicas ya salio la cobija de la lavadora asi que voy a sacarla voy a echar la otra y voy a continuar chicas vean ya salio la voy a tender y despues voy a echar la otra aqui esta la otra cobija y le echo lo mismo jabon jabon y un clorito de un clorito yo un charroita de cloro eso es lo que les echo para los malos olores tambien luego les echo vinagre tambien asi como las sabanas tambien les echo vinagre pero ahorita vinagre ya se me acabo entonces como les me acabo les echo un charroita de cloro y con esas mas cosas les echo chicas ya termine de lavar los trastes vean ya no tengo ni un traste ya salio re limpio y ahora voy a proceder a lavar la estufa dale una pasadita nada mas no talladita yo el que uso es este tot winder desengrasante este lo compre en el 3B me salio como en 17, 18 pesos y la verdad pues si si me ha funcionado entonces ahorita la voy a dejar asi ahorita voy a empezar a tallarla solo le voy a dar una pequeña limpia bueno lavada en realidad no esta muy sucia porque yo cada que termino de cocinar pues si paso el trapo si le paso el trapo trato de pasar el trapo unas 2 o hasta 3 veces para que no se me ensucie tanto y no tenga yo que estar talle 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 sino nada mas una pasadita rapida porque pues en si no esta no esta practicamente nada sucia y pues ahorita ya termine de darle una tallada tambien a los quemadores y acomodar todo chicas ahora vamos a proceder a lavar el baño que tambien esta bien sucio porque acuerdense que ayer cuando no lavamos yo no lo lavo que al tercer dia o por el estilo por que alce cortinas ya saque los papeles del baño asi que vamos a empezar empiezo por rocearles este tambien top queen de baño este tambien lo compre en el 3b igual me salio como entre 17 18 pesos por ahi asi pero yo empiezo a echarle eso a lo que es el lavabo a lo que es la taza el piso de la regadera para despues este empezar a tallar bien el piso bien lo que es la taza lo que es este la tarja entonces este ya empiezo yo a tallar para despues enjuagar y despues trapear y el piso pues tambien lo tallo chicas el piso tambien lo tallo trato de no echar muchisima agua porque pues ahi ya no tengo coladera solo tengo una regadera pero aun asi le doy su buena tallada porque no se porque no entiendo no comprendo que luego hay muy feas manchas de tierra de lodo chicas pues ya termine de lavar el baño asi que ahora vamos a trapear chicas yo no trapeo con la misma agua del baño yo uso otro trapeador para trapear lo que es mi mi sala mi comedor y todo y pues cambio el agua aunque se parecen los trapeadores porque compre en parisina pues los metros de trapeadores pero no yo cambio el trapeador el trapeador solo lo uso para el baño el que es del baño y el de la sala y la cocina pues ahora si que lo uso para la casa hasta las escobas yo tengo una escoba que es para el baño y lo que es el bueno mi patiecito que seria mi sota abuelita esa es una escoba y tengo otra escoba que es para mi casa para lo que es barrer aquí barrer mis recámaras y para trapear también tengo jalador pero no me acomodo con el jalador yo de verdad que con el jalador nada mas no chicas yo mejor con la escoba ya les dije bueno ya si recuerdan que les dije que tenia yo el mod pero mi esposo me lo rompio entonces pues tuve que volver al trapeador que no me gusta porque me han tratado bien feo mis manos pero pues no queda de otra chicas y mi esposo me estaba diciendo la otra vez dice que me va a hacer un mueblecito debajo de la tarja yo la verdad pues les digo que si porque yo ya estaba pensando en ponerle una cortina en ponerle algo bonito yo creo que mientras me hace el mueble porque el me dice que me va a hacer las cosas y pasan 3000 años después chicas pues ya terminé ya esta todo limpio ya esta recogido barrido trapeado creanme chicas que es una satisfacción enorme tener su casa limpia y ahorita siguen tallandose las cobijas pero vean ya esta todo bien recogidito bien acomodado y ahorita voy a seguir terminando de lavar los trastes de lavar los trastes de las cobijas vean a mis gatos concha ella es concha ella es gansito verdad que si gansito ella es pixi verdad pixi donde esta tu bebe pixi chiquilina que todavia no tiene nombre verdad que no esta es la unica que me quede porque pues ya ven que esta malita pues me la quede y el gato pues si lo regale pero pues ella fue la unica verdad tiene ojos verdes a quien saliste tu chicas ya salieron las cobijas de mi hijo ahorita voy a echar las demás y ya casi acabo chicas ya casi acabamos chicas aquí ya traje la otra cobija la de mi hija junto con otras dos cobijas de mi hija esas son trazaditas igual lo mismo les voy a echar jabón tantito a clarasor y este les voy a dejar que siga el ciclo aquí esta el cloro un sorrito nada mas y es todo vean como ya estan lavadas las cobijas acá tengo la de mi hijo allá tambien las almohadas las sábanas ya las meti porque esas ya se secaron pero ahí vamos aquí esta otra chicas pues ya terminé de lavar todas las cobijas ya se secaron ya las meti vean todas estan aquí ya las meti ya se secaron espero que les haya gustado este videito que se hayan motivado conmigo a tener sus casas limpias y nos vemos en otro videito mas